Para llevar a cabo tu proyecto cultural necesitas ilusión, creatividad, trabajo, persistencia, colaboración y a veces un poco de ayuda. Europa Creativa es un programa orientado a ayudar a organizaciones y empresas de los sectores cultural y creativo de toda Europa. Europa Creativa es un programa orientado a ayudar a estimular a organizaciones, a personas de la zona cultural a trabajar juntos en las fronteras. Tenemos el mandato de promover, difundir y dar apoyo técnico a los potenciales beneficiarios. Es decir, tú tienes un proyecto local para tu grupo, para tu ciudad, pero eso se tiene que reformular con los socios y crear una idea con dimensión europea. Nuestro proyecto es un festival de fotografía que intercambia a artistas, busca también a través de la fotografía crear un lenguaje europeo común. Y entonces se trató de buscar quién podía ser la institución líder que le diese consistencia y que le diese valor al proyecto. Asociaciones, fundaciones, organismos públicos, privados, empresas con ánimo de lucro. Y esta proyección internacional, este contacto con socios, lo que hace es que en cuanto hagas un proyecto, tengas una red de socios que te va a permitir encarzar proyectos. ¿Este proyecto se dirige a los objetivos que se plantean en el programa? La movilidad, la circulación, la capacitación, la digitalización. Una vez que tienes claros los objetivos del proyecto, tienes que justificar que cada uno de estos socios está ahí para cumplir uno de esos objetivos. You should definitely prepare well, choose your partners well. Y socios que sean fiables, económicamente que tengan un poco de músculo y administrativamente también. El programa es subsidiario, da una parte del dinero. El resto de los socios, del partenariado, del consorcio, tiene que garantizar esa otra parte. Puede directamente poner la idea en buscadores en Europa, decir, oye, queremos hacer este proyecto y nos interesaría tener un socio con este perfil. You talked with a lot of partners and people from all over Europe about your ideas. You have to be able to describe the richness of your project because it's in your mind, it's obvious for you, but it's not obvious for the evaluators. Eso te devuelve una mirada sobre tu propia praxis artística. Que las ideas estén muy claras, todo súper estructurado. It's not that easy, but it's also not extremely hard. So, it's somewhere in the middle. The board of practice and the administrative work is not that hard and you have Creative Europe that's to help you. Consigue dar el salto a un nivel europeo. Con nuestra ayuda es posible.